Bienvenidos a Conducción MX, yo soy Franz, Hyundai Santa Fe 2024-2025 se ha presentado, a verla. Hyundai Santa Fe 2025 se presentó oficialmente en Estados Unidos con un lenguaje de diseño brutal, rudo, agresivo y futurista. Land Rover se queda estúpido en tema de diseño, los coreanos saben hacer autos modernos y lo demuestran. La quinta generación está por llegar a las calles, quedé enamorado de este producto, ¿quién pensaría que algo tan cuadrado podría ser hermoso y brutal? Dejando en el pasado lo estilizado y citadino, ahora los que tengan más de un millón de pesos en presupuesto podrán salir a la aventura con mucho estilo sin duda alguna. Todo lo que Mazda CX-90 no nos anima a realizar. Honda Pilot tendrá un gran y monstruoso rival. Los rines de 21 pulgadas impresionantes, la propuesta en iluminación LED frontal y trasera en forma de H, sin duda haciendo referencia a la firma, cosa de locos. Y así como muchas marcas están optimizando el espacio trasero al máximo, ya sea Toyota Grand Highlander, Mazda CX-90, Honda Pilot, entre otras más, inclusive en su misma marca Hyundai Palisade, Santa Fe 2025 mejora sus capacidades de carga con respecto a la generación actual. Y debo aclarar antes de continuar que 2025 será para México, ya que en México ya se vende como 2024 la generación de los últimos 4 años, pero para Estados Unidos esta se venderá como 2024 ya en un par de meses. Adicionalmente un techo panorámico hermoso, banca en segunda y tercer fila completamente abatibles, pantalla digital curva que funda el clúster y el infoentretenimiento dando poco más de 24 pulgadas, minimalismo puro, líneas cuadradas, detalles vintage conceptualizados, a la actualidad, acabados lujosos en cada detalle, con vestiduras en piel napa que sin problema se vuelve digno rival de Mazda y Honda en sus autos más lujosos. Si la Hyundai Santa Fe actual cuenta con tecnología de actual generación, imagínate lo que ahora nos presentarán con esta nueva generación. La cajuela tiene una apertura enorme, con molduras al interior que me encantaron. En temas de motorización de momento sabemos que todas serán híbridas e híbridas enchufables. Contará con todas las amenidades y asistencias en seguridad que necesitas, pero eso no es novedad, ya que todas las SUVs medianas actualmente lo tienen, y algunas desde hace 4 años al menos, pero lo interesante es la mejora de estas mismas y como la introducen en tema de diseño. Si bien, aún no tenemos información completa, este primer adelanto me sorprende mucho y me encanta el camino que van tomando los coreanos. Si te ha gustado, regálame like y comparte. Me ha encantado lo que he visto, no tengo de momento ni un pero, ni un pero, precios, precios, hasta que no veamos precios oficiales no podremos decir comentarios negativos porque está brutal lo que vi, me encantó. Espero ver ya motorizaciones oficiales para México. Yo me despido, los de los comentarios. Bye bye.